Black Lives Matter retumbó de nuevo ayer por distintas calles de Estados Unidos por las protestas e indignación tras la muerte de Duante Wright, un joven afroamericano de 20 años que por una simple infracción fue asesinado por una policía de Brooklyn Center, esto en Minnesota. Aquí las imágenes. ¡No, Dios mío! Fueron publicados recientemente los videos de la cámara corporal, la cámara que la policía traía consigo y que muestran el momento exacto en el que le dispara. Posteriormente, el carro avanza a algunos metros, se estrella y Duante Wright fue declarado muerto en el lugar de los hechos. Las autoridades aseguran que fue una confusión. Dicen que en el video podemos observar la reacción del agente de policía, que es de sorpresa, y que también podemos escuchar Taser, en este caso, que es la pistola eléctrica, que es lo que repite en varias ocasiones. Es por esto que se desataron las protestas en Estados Unidos, pero específicamente en Minnesota, llegaron hasta el departamento de policía arrojando piedras, entre otros objetos, se subieron a patrulla, las destrozaron. Bueno, fue tal el grado de los daños, que se vieron en la necesidad de poner un toque de queda en la ciudad. Pero confusión o no, es una injusticia. Y esto no puede quedar impune. No más. Los saluda Cecilia Salamanca. ¡Ganzi Wright! ¡Ganzi Wright! ¡Ganzi Wright! Mejor me voy de tu lado, vida mía, porque ya he visto que no he de tener tu amor. Mejor me voy, Alejandra Rojas. Próximamente en plataformas digitales. Visítela ya en sus diferentes redes sociales. Alejandra Rojas Oficial. Gratulio. Gratulio. ¡Ganzi Wright! Música 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 Mirar de la听ja. Gracias.